las teorías conspirativas son ya parte de las costumbres navideñas aunque este año las reuniones familiares serán diferentes es posible que no nos libremos de los bulos a la hora de la cena que podemos hacer para rebatir estas falsedades lo primero que conviene saber es que incurrir en ese tipo de pensamientos es algo muy humano nuestro cerebro tiende a establecer relaciones causales entre elementos aunque éstas no existan es por nuestra necesidad de dar un sentido estructural a todo lo que nos rodea además tenemos propensión a defender posturas que son mayoritarias en nuestro grupo social cuanta más gente crea algo más verdadero nos parece la desinformación es peligrosa porque afecta a las decisiones que adoptamos en cuestiones tan sensibles como la salud algo que se ha puesto de manifiesto durante la pandemia sin embargo es difícil entre hablar un debate racional con un negacionista porque es poco probable que cambie de opinión es importante dirigirse con educación y respeto al interlocutor tanto para evitar su rechazo como el del resto de las personas que escuchan hay que tener cuidado con el efecto boomerang que es el que lleva a las personas a reforzar sus creencias cuando reciben argumentos contrarios a sus opiniones para ello los expertos recomiendan empezar con un punto de acuerdo común y a partir de él intentar moderar los juicios del oponente también se le puede preguntar por cómo ha llegado a sus conclusiones y dejar que incurra en sus propias contradicciones en todo caso la recomendación más importante estas navidades es respetar los límites impuestos por las autoridades sanitarias en las reuniones familiares y en los contactos sociales efe verifica les desea unas felices y seguras fiestas y